A mi raza, te amaré más que a mis viejos, y nuestros hijos serán grandes llevando en sus venas tu sangre y la mía. Fue la consigna aquel día cuando ante el altar sagrado juntáramos nuestras vidas. De eso hace ya treinta años y tal así se ha cumplido. Mi amor, mi amor por ti es tan inmenso que ha superado con creces el amor puro de madre y también el de mi padre. Cinco han sido nuestros hijos fundidos con savia buena y empiezan a dar sus frutos los frutos de su grandeza, abonados con pureza, alimentados de amor. ¿Serán varones que extiendan con gloria mis apellidos? ¿O serán niñas que aporten con la fuerza de su sangre a construir nuevos nidos? Y serán también inmensos los nietos que Dios nos diera y extenderán su semilla de bondad y de alegría formando un estirpe grande con altiveza y dalguía. Hoy los lleno de bendiciones como mis viejos lo hicieran y al asombro del gran Padre pasaremos nuestras vidas. Y ya al final de mis días quiero sentirme orgulloso de mi raza y de mi sangre y agradecer al Dios bueno por todo lo que me diera grandes padres, buenos hijos y nietos y nietas dotados con gracia y sabiduría. Al árbol se le conoce por sus frutos, no lo olviden y la gloria de los padres solo se la dan los hijos que armados de lo que es bueno y de la mano de Dios florecerán con los años fructificando el amor.